saludos mis fans díganme cómo se encuentran espero que se encuentren muy bien como como ustedes podrán saber en esta en esta pandemia espero que se encuentren bien y bueno vamos directamente al tema vamos a hablar un poco de de audio de ciertos aparatos que nosotros tenemos aquí y en realidad que no han funcionado muy pero muy bien y yo soy de jason y acompañado de mi amigo 730 que se encuentra aquí el que va a ser la introducción de toda esta pieza y adquisición que hemos tenido a través del tiempo y también de la experiencia nosotros diga 730 sí 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 es como estamos los djs este dj 730 entonces le quiero hablar de algo que tengo aquí al lado que es el rack que me dijeron que le gustaba el sonido como estaba saliendo el sonido es de la segunda vez que hacemos este vídeo porque la primera vez no sentíamos el dbx el compresor bien entonces se estaba cortando demasiado el sonido pero es un equipo que yo le he armado para esto mismo para hablar sobre piezas de equipo sobre música sobre dj sobre fiestas sobre bocinas sobre lo que tenemos que hemos coleccionado con él con el tiempo pero llegando al punto otra vez de él del rack que yo utilizo déjame explicarle que que yo he comprado y qué pieza tienes tengo aquí yo he armado con pieza nada más hay una pieza que es súper cara que es el priam que está aquí después los restos 200 pesos 200 dólares 100 y pico 300 el priam pero más caro que me costó mil dólares mil pico con tax prácticamente es un priam de para mi micrófono para instrumento pero trabaja a lo que ustedes oyen mi voz este mi voz pasando por el priam yendo el compresor primero déjame hablar de el micrófono el micrófono este es un phoenix pro ptu-70000 307000 coge cuatro micrófonos tengo dos guardados te vendo aquí cogen cuatro micrófonos tiene salida separada y una central a lo que ustedes ven el micrófono funciona súper bien suena bien me gusta cómo suena y tiene cuatro antenas atrás tiene su volumen para el micrófono y como le dije me gusta cómo suena funciona bien lo compré porque vi a otro dj que habló sobre estos micrófonos y dijo que estaban buenísimos que funcionaban no son los más caros que tengo pero si hacen el trabajo si funciona eso tengo eso para micrófono después de ahí voy a al 7603 xmob chameleon labs es el preamplificador que tengo un preamplificador que tiene high pass filter low frequency cell filter yo puedo filtrar las señales alta medias o baja las señales que yo quiero dejar pasar y las señales que yo quiero que no pasen que no suenen la frecuencia tiene output gain tiene un medidor arriba por aquí arriba voy a poner la imagen le voy a tomar una foto y te van a ver la imagen con flechas apuntando las piezas o más o más o menos hablando sobre la pieza el dbx es un dbx viejo el 166 xl compré este dbx porque también tiene un limitador suel hace como una pared que no deja que la frecuencia pase de la pared que tú pongas si hay un sonido que es demasiado agudo alto él lo va a parar ahí después de eso tengo el denin que es un denin el denin dn-312x 312x 312x de 12 canales que está aquí en el rack chéverísimo tiene 12 canales cada canal es individual tiene un master output y tiene un mic output pero si tú aprietas ese botón el sonido no sale hace un intercambio adentro en la parte de atrás y el sonido no sale eso tenga mucho cuidado si lo compras a apretar ese botón después tengo un denin dn-300r mk2 eso lo compré para grabar la voz aparte si tenía alguien que estaba cantando quiero grabar el sonido lo puedo grabar por aquí qué más bueno compré dos cosas para controlar necesitaba dos cosas para conectar más tengo dos arriba y tengo un forman abajo para la electricidad el forman yo lo uso para apagar todo el sistema completo o para prender todo el sistema completo lo certié para hacer esto mismo pero es un buen aparato a lo que te voy a oír mi voz se oye nítida creo yo y ustedes han oído la voz del fellow dj dj sony como se oye él cuando habla por el micrófono como le dije la pieza más cara que yo tengo aquí oh y este es un cajón de cuánto es de de cuántos yo creo que son seis espacios yo creo que son seis creo que son seis espacios sí seis creo que son seis algo así como seis seis no son doce no sé un rack de espacio pero todas las piezas son pequeñas y tengo y tengo y estoy usando el como que se llama el black magic ATM mini pro es el que yo uso para grabar eso es lo que yo uso para grabar en este show en lo que yo hago aquí para youtube es el que yo uso para grabar a lo que te ven la cámara la cámara la tengo estoy usando una cámara pero la cámara está acerteada manualmente a veces si la pone automáticamente y una persona se echa para adelante y otra para atrás el enfoque cambia y tú ves como que el lente se enfoca en una persona y después en otra la tengo manual porque así todo está enfoque todo el tiempo como le dije este es un aparato que yo armé que me compré las piezas y lo he armado para esto mismo para hacer estos shows para hablar sobre equipo sobre cosas de DJ voy a poner otro video más tarde de la fiesta que yo hice la boda lo estoy editando porque hay pedazos que no pasan nada lo estoy editando para que ustedes vean y disfruten un poco de lo que nosotros disfrutamos de esa boda que yo hice como le digo el equipo este está super super portable ¿me entiendes? estar certeado aquí a lo que ustedes pueden ver a lo más seguro pueden ver el monitor que tengo atrás casi no vemos nosotros se pueden certear como 6 cámaras yo creo yo creo que son 6 que se puede certear y yo puedo cambiar de cámara en cámara en cámara ahora mismo nada más estoy usando una no veo el motivo de estar certeando más de una cámara en estos momentos pero quizá en otro tiempo yo enfoque y use más de una cámara para enfocar en algo hablar de una pieza y enfocar para trapar de nosotros creo que hace sentido sí como le dije quiere hablar algo sobre el equipo bueno mi amigo la gente de la banda aquí yo quiero hacer un pequeño aclarando quiero que sepan que la pieza que tenemos aquí nosotros la que dj730 acabo de dar una introducción de cada de cada pieza quiero que sepan que ninguna de la compañía está soportando este video es decir que no nos está pasando nada a nosotros sí sí nosotros hacemos esto porque nosotros nos gusta nos gusta djokear estamos siempre viendo los otros dj que es lo que hacen bien que es lo que hacen mal si en verdad uno puede aprender algo de ello o no pero nosotros estamos comenzando este canal a lo que ustedes pueden ver y no nos pagan esto es toda pieza que yo he comprado mía que van a estar conmigo hasta el día que yo me vaya de este mundo ojo o comprar algo más caro no sé pero son buenas piezas trato de siempre recomendar lo mejor algo que yo ya he utilizado y sé que funciona ¿me entiendes? porque no te puedo hablar de algo que yo nunca he utilizado esto lo estoy utilizando lo he estado utilizando y aprendo ¿me entiendes? como le dije el Denon el 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 Mixer el mezclador aquí que es Monterrac hay un botón para el micrófono si yo lo aprieto no se oye nada no pasa nada o sea entra el sonido pero no va a salir y eso es algo que me di cuenta fue en la boda ¿me entiendes? son cosas que con el tiempo uno aprende de qué funciones hacen el aparato y qué funciones no pueden hacer el aparato que uno compra y tiene ¿qué más le puedo decir? vamos a hacer cosas aquí y hablar de de piezas de equipo y en la boda lo que usamos fueron las QS usamos las dos bocinas no llevamos bajo y se dio buenísimo la QS clase A sonido nítido no hay problema con el volumen no hay problema con los sonidos del bajo las bocinas suenan bien súper 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 bien mil watts RMS cada una queda y sobra qué más le puedo decir qué más tú piensas bueno continuando el punto que yo estaba aclarando prácticamente prácticamente no no tenemos ningún patrocinador una cosa que yo quiero aclarar nosotros estamos hablando de esta pieza en específico es por medio a nuestra experiencia que hemos cogido con cada una de esas piezas y quiero decirle que si nosotros nos equivocamos en algo estamos abiertos a coger cualquier crítica que sea instructiva o destructiva porque nosotros no somos ni técnicos ni ingenieros no por supuesto estamos hablando en base a experiencia nosotros y a través del tiempo y los años que hemos que hemos invertido y tenido en el diyoqueo exactamente el tiempo que hemos invertido y todas las cosas que nos han pasado más adelante en otros videos vamos a hablar del el el driver rack el PA2 plus que excelente pieza vamos creo que vamos a empezar con la conexión de si porque hay gente que cuando hablemos del video del PA2 plus el PA2 el drive rack se puede ser se tiene que excelentear que es lo más fácil con una tableta y un router y la cuestión es saber declarar la bocina y declararla para atrás no solamente declararla porque yo tengo tres pares de bocina tengo una alto tengo una QST y tengo una maquis cuando yo uso el drive rack yo tengo que declarar que bocina que yo estoy usando para que el sonido sea adecuado para esa bocina sea lo ajuste que hace el drive rack es para esa bocina en especial hay que saber declarar la bocina cuáles son si tú nada más tienes un par de bocina nada más tienes que declarar esa pero si tienes como yo cuatro y no sabes cuál va a usar en una fiesta ya tienes que saber juntar tu cosa y declarar la bocina o en tu casa o antes de o en la fiesta misma declarar la bocina con la tableta y la conexión que tiene el router todo eso nosotros le vamos a enseñar cómo es que uno lo ha hecho y qué es lo que tiene que hacer para que así cuando tú compres un drive rack PA2 un DBX ustedes lo puedan utilizar sin problema y como digo es todo en uno ecualizador compresor toda una pieza en una que tú no tienes que andar con muchas cosas no necesitas un ecualizador afuera o sea el el teo que yo tengo grande si tiene su ecualizador tiene por eso es porque ya yo lo tenía antes de comprar el PA2 y no me quise deshacer de dos piezas que están ahí que si yo quiero si me la podría sacar porque en verdad no la necesito pero la mantengo ahí ya porque son piezas que están conmigo son prácticamente un ecualizador y un compresor prácticamente son piezas clásicas el BB Maximizer que es clásico que y y el ecualizador y el compresor que estaba no el compresor va con con el con el con el preamp con el preamp soy fanático de los preamp te lo voy a decir ahora soy fanático he visto la diferencia ustedes están oyendo el preamp funciona para la voz clase A funciona es algo que yo recomendaría a a los DJ que tuvieran ¿me entienden? no tienen que ser caros como el que yo tengo hay preamp que son más baratos pero hace hace una diferencia ok ¿cuántos preamps que tú tienes? yo tengo 3 ok y son son 3 diferentes marcas ¿verdad? si no son toditas iguales porque los preamps los preamps no suenan igual pero los preamps ¿qué te voy a decir? tienen o sea hay preamps como uno que yo tengo que trae un compresor ¿me entienden? hay uno que no ¿me entienden? los preamps son diferentes depende de lo que ellos traigan y puedan hacer y el costo claro y el costo hay preamps carísimo hay preamps que no son tan caros hay preamps que nada más tienen una entrada hay preamps que tienen dos entradas ¿me entienden? dos entradas dos salidas o una entrada no y una salida solamente entonces ustedes tienen que pensar y actuarse en qué es lo que tiene como micrófono y cómo es que van a ser las conexiones bueno y también aclarando que hay aparatos que entran análogos y salen digital bueno eso es otro otro tema otro tema carísimo pero pero hace la función y suena en otro nivel el drive rack mío es grande de yo de yo la vaina mía es otro nivel por las piezas que yo invertí dinero y tengo pero como le dije no es que tú nada más vas a ver la diferencia si la oyes en una fiesta si yo traigo el otro el pequeño la fiesta va a estar bien va a estar clase A también porque son piezas buenas pero no es igual a a estas dos piezas que yo he comprado que hacen una gran diferencia en en el empuje en la calidad del sonido de la música ¿me entienden? sí ese ese también ese otro tema que queremos tocar la calidad de sonido ¿entienden? cómo uno tiene que conectar su bocina el volumen que tiene que darle y a dónde tiene que manipular el volumen porque hay muchos DJs que se equivocan lo hacen al revés sí hay muchos DJs que se equivocan que quieren poner prácticamente limitar la bocina ¿entienden? si usted tiene su bocina no tenga miedo en abrirla al 100% o al 90% porque ellas no se van a dañar no ellas están hechas para eso ya ya usted tiene que controlar el volumen ya sea en su en su mezcladora en su control arriba se controla el volumen se controla desde ahí pero ese va a ser otro tema otro tema ya no estamos yendo a muchos temas un solo día DJ Seventory DJ Sony lo vamos a dejar así le vamos a dejar la foto le vamos a poner los nombres de las piezas que yo tengo aquí en este acerteo y la foto para que ustedes vean como que yo tengo estos acerteados y las piezas que están aquí como les dije lo más difícil de encontrar yo creo que el compresor que de vez en cuando porque ya no lo hace el DBX el 166 XL buenísimo pero casi no se encuentra a veces uno lo encuentra mayormente usado uno lo encuentra nuevo pero con esto con el con el con el 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 mix de 12 canales el el preamp y el y el micrófono esas son las tres piezas que en verdad bueno una dos tres cuatro piezas que ustedes en verdad necesitan el de abajo en verdad lo compré para hacer otra cosa pero eso cuando se dé y y necesita quizá si le quitamos una no pero quizá dos piezas para conectar todo bien sin problema o un forma nada más nada más seguro puede con un forma y tienen un salteo como yo y esto para controlar para grabar y controlar como le dije esto está hecho para yo hacer esto aquí para hacer la presentación a ustedes para hacer la presentación de las luces que tengo los robots los rayos láser tengo muchas cosas que para que ustedes puedan conocer entender y quizá les guste a uno de ustedes y ustedes vayan a la tienda y lo compren bueno en conclusión creo que estamos bien con el audio espero que ustedes mismos rectifiquen y oigan si no escuchamos déjenos saber si se escucha bien o no con más mensajes den un like para que la otra gente comience a poder subscribe inscríbanse dar un like y activa la campanita activa la campanita que nosotros vamos a venir con mucho más videos para ustedes hablar del sistema de los programas que hemos usado varios programas de yokear y porque nos gusta uno más que el otro so DJ 730 DJ Sony signing out peace nos vemos chau chau